Parece que de momento el expresidente va a tener que pasar la Navidad en la cárcel. Ha sido un día intenso a lo largo de toda la jornada. Ha habido un rifirafa entre distintos jueces y la fiscal. Es algo bastante común en Brasil, donde todos los asuntos acaban judicializándose. Y de hecho, eso ya aconteció hace un par de meses, cuando otro juez de plantón intentó liberar a Lula y no lo consiguió, porque un juez de una instancia superior lo evitó. Lo que pasa es que se remonta a varios años atrás, porque los jueces están en desacuerdo sobre qué tienen que hacer con los condenados en segunda instancia. Una parte de los magistrados cree que debería permanecer en libertad en cuanto tenga alguna oportunidad de recurrir a una instancia superior. Otra parte de los jueces creen que tienen que estar en la cárcel. Esta segunda doctrina prevaleció en el Tribunal Supremo, y por esta razón, el pasado 7 de abril, el expresidente Lula acabó en la cárcel. De momento, como decía, Lula va a quedarse allí, pasará casi seguramente la Navidad entre rejas. Dicen algunas fuentes cercanas que está un poco triste, porque pensaba que sería escarcelado después de las elecciones, pero no parece que esto vaya a acontecer en los próximos meses. Gracias.